Para los amantes de los Spanish Version, tienen que escuchar este tema titulado Guatemala, del artista peruano radicado en los Estados Unidos, Listo. Listo se destaca por la calidad de sus producciones audiovisuales. Da click ya mismo al enlace que te dejo en la descripción, para que escuchen este increíble tema, que estoy seguro les encantará, tanto como me encantó a mí. Baby si tú quieres de aquí nos vamos, vamos a donde quieras no me digas que no. Anuel estuvo compartiendo con su hijo en una piscina. Seguidores tras coincidir en el mismo sitio, consiguieron fotos y videos con él. En un reciente live, vemos como Anuel comparte con su pequeño y contesta a los que piden tiraera con Bad Bunny. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿El cumpleaños? ¿Alto? 3 2 3 5 9 10 12 12 13 13 13 14 15 15 15 16 17 16 19 20 21 19 20 21 20 22 22 23 23 23 25 25 26 25 que Balboni existiera en mi vida, y Balboni es de mi círculo, de mi familia, y mi amigo también, y Anuel también es mi familia, o sea, ¿qué es eso? Volvimos al estudio. Por otro lado, Brian Myers hacía publicaciones anunciando que su álbum saldría hoy, esto después de que lamentablemente fuera pirateado. Yo, mira, dímelo, mi gente, estamos activos, cuñetas, ya salió mi disco, La Oscuridad, ahora a las 12 de la medianoche, todo el mundo, búsquenlo por todas las plataformas digitales, por Spotify, por iTunes, por YouTube, por todo el lado, San Cloud, por todas las plataformas, vamos a romper, estamos activados, todos los temas, en verdad, están cabrones, desde la 1 hasta la última, en verdad, gracias por el apoyo, súper agradecido con todos ustedes, por el cariño y por el apoyo, vamos a romper, el tema es triste, está por ahí regado ya, no ha salido el oficial y está rompiendo, agradecido con todo el apoyo, a las 12 de la medianoche sale el disco oficialmente, salen los temas oficialmente. Y finalizamos con esta entrevista hecha a Cásper y a Nío García en el programa de la música, Cásper habla sobre su relación con Anuel y cómo se conocen desde niños. Sí, ¿cómo se siente que ella está afuera? Pues cuando yo lo fui a ver, eso fue cuando yo lo fui a ver, y estábamos hablando y él tenía el disco en las manos y estaba buscando, y ahí fue que me empezó a decir que ahí hubo un raro que ella, quien grabó esos fueron unos chomaquitos que estaban esperándolo ahí, yo ni sabía que estaban grabando eso, y uno dice, viste papi, que te pausa la dedicatoria del disco, que te di la verdad, a Anuel y yo, la música se puede acabar mañana y nosotros seguimos siendo hermanos. Yo conozco a Anuel desde que yo tengo 11, 12 años, yo conozco a su mamá, yo le digo bendición a su mamá, le dice bendición a mi mamá, éramos un dúo también. Mi sueño era el mismo sueño de él, nosotros durante el camino pasaron cosas y yo caí preso también, cuando yo caí preso, él siguió también a su vuelta y cuando yo salgo, él le está dando bien duro, lo que hago es que entonces me voy con él de corista, hasta que viene y le pasa a él que cae preso. Cuando él cae preso, yo una vez le comento, y esto ha sido todo, pero ahora les pregunto, ¿por qué creen que la gente compara tanto a Anuel y Bad Bunny? ¿Y ya escucharon alguna canción del nuevo álbum de Brian Myers? Déjame en los comentarios tu opinión. Y no olvides suscribirte para mantenerte informado de las últimas noticias, tops y curiosidades del género urbano. En la descripción de este video te dejo mis redes sociales y mi número de contacto. No siendo más, muchas gracias por tu atención, nos vemos la próxima.